Para el trabajo final vamos a usar, pues si tratar de, con un carrito, con unos sensores, que siga la linea negra, que voltee y todo. Entonces acá utilizamos el PIC16F676, transistores, 12N222 y resistencia, y potenciómetros para grabarles la velocidad. Aquí no es de casa, no, o sea, pues ya conectaba la corriente porque las pilas ya murieron del todo. Pues acá, el carrito, cuando los sensores detectan blanco, él es quieto. Cuando detecta la raya negra, él empieza a avanzar. Y si un sensor deja detectar la raya negra y el otro si la detecta, eso lo avanza para ese lado. Igualmente para la dos. Si los dos juntos, lo avanza a un. Entonces es culpa, va a un lado. Y es culpa para otro lado, para otro lado. Y ya detecta la raya negra.